¿Qué es el bambú? Hay otros mucho más gruesos. En general estamos hablando un mismo idioma porque a nivel mundial es bambú. Se conoce como bambúes todos. De allí que sucede. De ese término se empiezan a desprender una serie de géneros. Son aproximadamente entre 90 a 100 géneros conocidos. Hay uno que recibe el nombre de guadua. Ya de pronto escuchábamos también a Gustavo decir o comentar algo el por qué guadua. Resulta que este bambú en estos segmentos que es conocido de un nudo al otro. Se conoce como un canuto o cañuto en otras partes. E internamente es prácticamente un recipiente. En este segmento nos guarda cierta cantidad de agua. Entonces en el idioma quechua, que era una tribu indígena, hablaban del agua. Hacía referencia a la guadua precisamente por eso. Por la cantidad de agua que almacena este bambú. ¿Sí? Entonces hablamos de bambú guadua con respecto a esto. Pero ¿qué sucede? De ese género, siguiendo como esa cadena, de ese género se encontraron aproximadamente 70 especies. Y una de ellas es esta en la cual estamos, que se conoce como angustifolia. ¿A qué hace referencia ese nombre? Angusti a la parte angosta y folia del follaje o las hojas. Entonces quiere decir que tiene una hoja angosta. ¿Sí? Angustifolia. Y de pronto, cuando consultamos en internet de literaturas, vamos a encontrar como entre comillas la palabra kund. ¿Qué sucede? Simplemente es el seudónimo del taxónomo alemán que la clasificó. Entonces como él, dígamoslo, la patentó, tiene derecho, dígamoslo, a que lleve su apellido. ¿Sí? Entonces de ahí proviene el nombre completo que es bambú guadua angustifolia kund. ¿Ok? Gustavo hacía referencia también de pronto a, él colocó el ejemplo de la familia. ¿Sí? De esta sola especie, angustifolia kund. Entonces. ¿Verdad? Sí. ¿Qué sucede con ella? Según las, dígamoslo, las condiciones que ella tenga en la parte que va a ser establecida, a sí mismo se puede comportar. ¿Sí? Sí. Un ejemplo. Dicen, por ejemplo, que en, ejemplo, de Estados Unidos o algo así, hay gente que sufre en ocasiones de obesidad. ¿Por qué? Porque tienen de pronto una cultura de comer mucha comida, lo que nosotros conocemos como comida chatarra. ¿Cierto? En otras zonas tienen otras diferentes culturas en cuanto a alimentación. Eso sucede con la planta. ¿Qué sucede? Ella requiere, ejemplo, condiciones óptimas. Se desarrolla muy bien entre 0 a 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Requiere suelos franco arenosos, ricos en materia orgánica, con muy buen filtro. Ejemplo, temperaturas entre 18 a 25 grados, lo normal para ella. ¿Sí? Si de pronto está por debajo de esas, de esas características o por encima, va a empezar a variarnos este, esta especie. Por eso en algunas partes dicen, por ejemplo, ay, pero es que yo tengo guadua, pero es que es así de delgaitica. Puede tener algún déficit. Ejemplo, tipos de suelos, mucho sombrío. ¿Sí? Cantidad de cosas pueden intervenir. ¿Para sobre en zonas tropicales? Se desarrolla muy bien, como usted dice. ¿Sí? Pero se da en otras, pero empieza a variar, como tal la forma de ella. E igualmente adquiere cuatro formas, que son la misma guadua angustifolia. Ellos reciben diferentes nombres. Ejemplo, a ver, yo acá la vez pasada había visto una. Hay unas que, mírala por ejemplo allí al frente, esta que tiene pepitas. Mira las curvas, mira las curvas que tiene hasta el principio. ¿Sí? Esa es un biotipo o una forma que se conoce como el biotipo de guadua cotuda. ¿Sí? Hacen referencia a una enfermedad que se conoce como el coto. Hay unas personas, ¿sí? Sí. Ella tiene esas características. De cierta manera, con ese biotipo o esa forma, hay como una, ¿qué le digo yo? Como una diferencia entre un, él es ingeniero agrónomo y una señora que es taxónoma. ¿Por qué? Porque uno de ellos, lo que fue doña Jimena Londoño, que es taxónoma, logró obtener un rodalcito de guadua o un pequeño cultivo, todas con esa forma. Entonces ella la catalogó como un biotipo. Y el ingeniero agrónomo se dio cuenta que obtuvo varias, más las otras cambiaron. Entonces él lo alude a características heliófitas. ¿Qué quiere decir? Que esta guadua, como sucede con prácticamente todas las plantas, cuando se ven escasas de luz, tratan de buscar ese beneficio. ¿Sí? Entonces con ese biotipo hay como una controversia, digámoslo así. Hay otro biotipo que se conoce como el biotipo o forma de guadua castilla. De pronto es la que vemos de mayor diámetro. Por aquí tal vez es escasa. ¿Por qué? Porque se da con mayor frecuencia cerca a los afluentes hídricos. ¿Por qué? Porque ella ya tiene su parte de raíz donde prácticamente todo el alimento lo tiene ahí al ladito. Estas que están ya más retiradas, ¿qué sucede? Hay partes de esas raíces o de esas fibras que se deben profundizar más, se estresan más para obtenerlo y de esa forma ya ser, digamos, lo adultas. Otro biotipo, vamos a anotar por ejemplo la... Sí, señor. Porque yo siempre me he conocido que esta la macana y la que es así grande, la cebolla. Exacto, mira que acabaste de nombrar los dos biotipos que no he dicho. Ya había nombrado la cotuda y la castilla. Como te digo, es la de mayor diámetro. Pero no es la cebolla, es como así. No. No, pero esta cebolla es así. Entonces, mira por ejemplo, esta que acabo de caer, esta que tenemos acá, donde tienes la mano. ¿Qué diferencia podemos notar? Mira por ejemplo, primero que todo no tienes las curvas ni es de un diámetro amplio. ¿Qué sucede? Mira la diferencia, por ejemplo, la distancia de un nudo al otro. Ah, sí. Es mucho más amplio. Sí, claro. Se conoce como el biotipo de guagua cebolla. Sí. La que tiene el nudo más distante del otro. Y hay otro ejemplo, mira esta. Mira la diferencia del nudo ya. Ella, a medida que va creciendo, igual en la mayoría van aumentando. Pero hay una que se conoce muy bien como esta, por ejemplo. Mira la, una cuarta tiene. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es más cerca, ya se conoce como la guagua o biotipo de guagua, macana. ¿Por qué macana? De pronto, bueno, para algunos de pronto es muy conocido el término, que lo aluden a algo fuerte. ¿Sí? Dicen, oye, ese sí tiene macana. Un ejemplo, cuando hay una persona. Exacto. También hay otra planta que se conoce como la macana. Que era con lo que anteriormente hacían las famosas chambranas. Exactamente, la palmachonta. ¿Sí? ¿Qué sucede con estos cuatro biotipos? Todos pueden tener diferentes usos, aun siendo de la misma especie. Repito, ejemplo, entonces esa macana, ¿qué sucede? Como tiene el nudo más cerca al otro, o un canuto o cañuto menor, se comporta muy bien a una fuerza que es la compresión. Y en ocasiones, para algunas personas, no para todos, la, digámoslo, la establecen como tal en la estructura mejor como parte de postes o columnas. ¿Sí? La de los... Exacto. ¿Cómo le digo? Para, no para todos, porque igual se pueden trabajar muy bien en esa misma posición, la parte de, por ejemplo, la cebolla. Ya soporta más. Exactamente. ¿Sí? Ahora, el biotipo de guadua cebolla que tiene el nudo, en ocasiones más distante, ¿qué sucede? Ya se comporta mejor a otro tipo de fuerza, que es la flexión o elasticidad. Entonces, obviamente, irá mejor en una posición de vigas o sercha. Perdón, el señor mío va a preguntar a él. Sí, señor. Dice que, como la idea de que aquí es aprender, ¿no? Sí, señor. Cualquier cosa, cualquier pregunta, bien. De acuerdo, anotando algo, dale. Y la pregunta mía, de acuerdo a los departamentos, ¿cambian los tipos de guadua con relación a las marcas o generalizamos a nivel, por ejemplo? No, acuérdese. O sea, fuera de la amarilla, ¿no? Porque la amarilla sí es otro tipo. ¿Qué sucede, mira? O sea, según para el caquetá, esta guadua la llamamos cebolla, que es la guadua más mala. Y hay otro tipo de guadua que es demasiado gruesa, que incluso, pues, prácticamente uno necesita utilizar hacha porque con peinilla es muy difícil, es casi mocharla. Entonces, nosotros ya la diferenciamos. Y yo la diferencio porque ya la distingo, de una a la otra. Entonces, mi pregunta es, ¿la diferencia en los departamentos cambian de una a otra o no? Bueno, le repito, todos los departamentos, digámoslo, en la mayoría tenemos diferentes climas, diferentes tipos de suelos, diferentes culturas. Incluso para uno, digámoslo, generar un cambio en el guadual, lo podemos hacer nosotros mismos con la cultura que tengamos sobre él, las técnicas que tengamos de control en un guadual. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Repetida, cada, digámoslo, cada cultivo requiere esas condiciones óptimas. No es lo mismo de pronto establecer un aguado aquí, yo siempre digo el quindío, estaba en el valle. Aquí, por ejemplo, en el valle, pero aún es muy cerca, digamos, lo conserva grandes características muy semejantes a lo que es ese cafetero. Entonces, es distinto de pronto ir nosotros y llevar esa misma planta, ejemplo, Cundinamarca. ¿Sí? Todo, todo prácticamente varía, empezando por las temperaturas, alturas sobre el nivel del mar, como le digo. Entonces, este cultivo obviamente va a variar allí. ¿Sí? Debido a esas condiciones. Porque de pronto, ahorita, ¿quién fue el señor que me preguntó?